Con la actitud de un superhéroe, un deportista despierta admiración por su puntería. No importa la distancia, los tiros son perfectos. El poderoso martillo de Thor arroja el balón como un trueno y el increíble Hulk lo iguala. ¿Cuántos intentos se necesitarían para lograr esos tiros? El video publicado en la cuenta de Improved Vertical Jump tiene más de 34 mil likes. ¿Se imagina bailar al ritmo de las olas con la cadencia del movimiento del agua? Esta experiencia es posible gracias a la tecnología y la ventaja es que no tendrá un salpicón de agua. Todo es parte de un oleaje inmersivo en 5D que eleva los sentidos. El video está publicado en la cuenta de JS Iluminación y tiene más de 44 mil visualizaciones. Un gatito desapareció toda la tarde. Su dueña, muy preocupada, lo buscó por ahí y por allá, pero ni rastros del lindo gatito. Sin otra opción le preguntó a Teodoro, ¿dónde está el felino? El peludo sabía la respuesta, lo demostró con afecto perruno, pero el gato no está muy convencido. El tierno video está colgado en la cuenta de Mudo Escritos y tiene 456 mil likes. Estos deportistas dejaron a un lado las raquetas de badminton y decidieron experimentar con la pelota. Con una facilidad y destreza asombrosa lograron divertirse y mantener el control para no dejar caer el objetivo. Lo hacen con tal naturalidad que parece fácil. El video ha sido publicado en la cuenta de Tech Express y tiene más de 3600 likes. La animación es un arte de paciencia y dedicación. Para grabar apenas unos segundos se requieren miles de movimientos milimétricos. Con la técnica del stop motion las figuras cobran vida y la magia se hace realidad. Para esta animación de Pinocho los productores demoraron 15 años en terminar el film. El video de Justin Raj, oficial, quien además es director de cine, tiene 1.5 millones de likes. Más información usted la puede encontrar en nuestro portal web www.ecuavisa.com